¿Cuánto tiempo estuviste en el Club de la Comedia, Andrea? Alcancé a estar todo el 2013 y a principio ahora del 2014 también. ¿Y ya no está en el Club de la Comedia? No, ya no estoy en esta temporada. Porque se decidieron otras cosas. ¿Quiénes son los que se decidieron? ¿Te sacaron, te desvincularon, te despidieron siendo más...? Sí, me desvincularon del programa. No puedo decir detalles así específicamente porque estoy bajo un contrato antenotario donde se protegieron ambas partes, digamos, y se firmó. Se resguarda la información. ¡Qué raro eso! Pero sí. ¿Y tu sensación? Pero hubo... ¿Previo al despido? ¿Hubo problemas, discusiones? Nada, ninguno. ¿Y tu sensación? ¿Ya tenías que venir a la luna? No vengáis. Sí, claro. ¿Ya te tocabas ese día y no vengas para acá? Sí, mi sensación fue extraña, obviamente, que me dio pena porque hice muy buenas migas con todo el equipo. Mis compañeros de trabajo se portaron de una forma espectacular. Mali, Sergio, Guatón, La Chiqui, La Cote, realmente fueron un apoyo constante. Para mí, yo aprendí mucho en el club, o sea, solté la mano, como decimos los actores. Tienen que escribir sus propios textos. Teníamos que escribir nuestro sketch, nuestro monólogo, aparte actuar. Y fue una linda escuela, en el sentido creativo, fue súper bonito. Y yo me imagino que eso da más lata todavía, porque ya, si uno está en un proyecto, en una pega cualquiera, no solo la tele, cualquier tipo de pega, y las cosas no se van, no se dan bien, o hay problemas con los compañeros, y a uno como que se las huele. Pero si estás en un buen proyecto, y estás contenta, y te sientes, pucha, que estás aprendiendo, que estás realizándote, que hay buen ambiente, y te despiden, es una lata. No, es que a veces uno no entiende decisiones que muchas veces toman la gente de más arriba, digamos. Además, uno pasa para compararse, porque yo y no otra. Claro. Mira, mira, a mí en verdad la comparación no me gusta y nunca la he hecho, ¿ya? Entonces, bueno, me tocó a mí, lo tomé y lo decidieron, y está súper bien. Y también, o sea, y también fue en un momento preciso de mi vida, donde yo estaba montando mi obra, María Teresa y Danilo, y... María Teresa y Danilo. Y claro, me permitió ensayar, por ejemplo, las mañanas, porque los actores, como tú sabes, Antonella, trabajamos todo el día, y tenemos que llegar a ensayar en la noche. Para que todos tengan el mismo horario. Para que todos tengan el mismo horario, y estamos todos súper cansados. Entonces, ahora fue como los ensayos en la mañana, y fue como otro tipo de ensayos. Oye, pero esta entrada de Luca, igual, era importante, digamos, para un actor. No, era actor, actora, yo soy actor, sabemos eso. Yo soy actriz, y también soy profesora, entonces, también... ¿Profesora de actuación? Soy profesora de actuación en Doku C. Excelente. A primer año. Le mando un saludo a mi salud muy linda. A mi cachorrito. ¿Qué ramos? Todo chiquitito. Actuación, hacemos, este semestre nos toca hacer escenas. Escenas contemporáneas y de... Sí, y aparte también hago... Oiga, profe. Hola, profe. Oiga, profe. Oiga, Andrea, ¿tenemos una sección? ¿Ya? Que se llama, ¿a quién sí que invitarías a tu cumpleaños? ¿A quién no invitarías a tu cumpleaños? No, 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 la pregunta es que te voy a dar a sección. Hay otra, ya. Esta es, ¿a quién sí que invitarías a tu cumpleaños? Por supuesto, cuando no diga los nombres, vas a decir, ¡ajá! Ahora vamos a la sección. ¿A quién no invitarías? Ya. Ya, pero es que... Ah, ya, 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 ya. Es que, bueno, tú sabes. Improvisando. Improvisando acción. ¿A quién invitarías a tu cumpleaños al Club de la Comedia? Ah, ya todo. Y a quién no, obvio. Yo invitaría a todos, o sea, para mí fue un grupo, fue como una gran compañía de teatro, ¿cachai? Porque nosotros teníamos reuniones, participamos todos los monólogos de todos, siempre había muy buena onda, compañerismo. Pero muy buena onda tuya con el resto, o entre el resto también veía la misma buena onda, porque nos sorprende. Hemos invitado a varias compañeras tuyas. Sí, lo sé, a la Ari son, a la Natalini Club y también a la... Y de hecho supe que la Natalini también habló de mí cuando vino la otra vez, yo le di las gracias, que fue súper buena onda. Sí, sí. Todas han sido muy amorosas. Muy amorosas. Y fíjate que siempre ha sido como bien recurrente esto de que supuestamente, dices, el mito urbano, que habían dos bandos dentro del club. Claro. Y nos lo han dicho también, como que sí, como que pasaban... Sabés que a mí me pasa que era como un colegio cuarto medio, ¿cachai? Como que siempre hay bandos. O sea, tú nunca... O sea, sí había. O sea, tú nunca te juntás con los mismos. Claro, te juntás con algunos. Te juntás con algunos, tenés más afinidad con otros, pero por ejemplo, al finalizar los monólogos salíamos todos juntos a comer, a tomar unos picosagües, a comentar lo que había sido el programa. O sea, yo por lo menos no viví esa experiencia. Yo creo que cada persona y las chicas también, todas las niñas que estuvieron, tienen distintas personalidades, entonces, yo por la experiencia de ellas con ellos no voy a poder basarme en eso. Obvio, cada quien aprende por tú. Yo soy otra persona, tengo otra personalidad. Bueno, por eso. Por ejemplo, a Fabricio Copano, ¿lo invitaría a tu cumpleaños? Sí, de todas maneras, sí, no, sí, a todos, de verdad. A Sergio Freire. Sobre todo a Sergio. Sobre todo a Sergio. Bueno, al que te dijo que no seguías. ¿Quién fue, un productor? No, fue el director del programa. Ah, madre. ¿A él no? No, también. No lo invitemos. No, ¿sabés lo que pasó? No, no lo invitemos, porque él me lo fue. No, 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 ¿sabés lo que pasa? ¿Cómo lo valora aquí en medio talento? De repente uno tiene que tomar decisiones que también van más allá de tus propias responsabilidades. No, y a veces les toca, a algunas de las personas de la producción les toca... Dar la cara. Dar la cara y comunicar una decisión que finalmente no tomaron ellos o que de repente sí la tomaron, pero bueno. Sí, aparte que, no sé, Alex Hernández al principio... El mundo es así. Ah, saludos a Alex Hernández. Salud a Alex Hernández. Alex Hernández fue al principio súper amoroso conmigo. O sea, YouTube es típico. ¿Después no? No, sí, siempre, siempre, siempre. Pero al principio mucho más. ¡Está traicionando el subconsciente! No, 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 al principio mucho más.